La vacuna contra el COVID-19 ya está disponible para las personas que califican con los requisitos de elegibilidad en el estado de Indiana. Yo ya recibí la vacuna. El proceso fue rápido y fácil y le invito a que usted también se la ponga cuando sea elegible. El proceso se facilitará si trae una identificación y su tarjeta de seguro médico, pero estos documentos no son requeridos, ni necesarios si no los tiene. Las vacunas son completamente gratis. Gracias por ver el video.